Luego de una intensa persecución, elementos de la Policía Municipal y Ministerial lograron el aseguramiento de dos de tres sujetos que habían perpetrado un robo al interior de un domicilio ubicado en la colonia La Santísima, perteneciente al municipio de Texmelucan. La movilización se registró cerca de las 14.30 horas de este martes 27 de agosto, luego de un reporte realizado día 066 que daba cuenta de que tres sujetos huían a bordo de una camioneta tras haber asaltado el domicilio. El aseguramiento de ambos sujetos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público se logró en las inmediaciones del traccionamiento estrella ubicado en la Junta Auxiliar de San Rafael Tlanalapan. Los sujetos que viajaban a bordo de una camioneta Nissan estaquitas color blanca modelo 1994 y con placas de circulación MFR7300 del Estado de México habían sido identificados plenamente tras haber robado la casa ubicada en la dirección antes referida. Con el apoyo de la unidad del grupo táctico así como de la policía ministerial se logró ubicar el vehículo el cual se encontraba al interior de un domicilio de la calle Urano número 3 y la esquina de la calle Venus del traccionamiento estrella. Sin embargo al verse descubiertos estos sujetos emprendieron la huida por la parte trasera del domicilio lo que derivó en una nueva persecución por terrenos de cultivo lo que permitió la captura de los hombres que fueron identificados con los nombres de Alan de Jesús Villegas Macías y Antonio Castro Hernández de 29 y 28 años de edad vecinos de la colonia Álvaro Obregón y el chemisal en Texmelucan. Cabe destacar que dentro de la unidad asegurada fueron ubicados varios artículos entre ellos dos pantallas planas, teléfonos celulares, joyas y dinero en efectivo. Para Punta lo informó Carolina Galindo.